Amor Yo ya no te puedo amar Te estoy amando también Si me tienes que olvidar Lo tienes que entender Yo ya no te puedo amar Te estoy amando también Esto lo lamento Tienes que entender las huellas en la llevo el viento Pasaron dos meses y ahora yo estoy más contento No por tu dolor sino por ese sufrimiento El corazón triste ya no estaba ni en el asilo Poco a poco el alma estaba y hasta pereciendo Gracias a mi Dios por la mujer que ahora yo encuentro Que me levantó cuando yo estaba casi muerto Amor Te tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Te estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Te estoy amando a otra mujer Eras tú mi amor Pero me fallaste El amor en él Nunca lo encontraste Me pides amor Pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Eras tú mi amor Pero me fallaste El amor en él Nunca lo encontraste Me pides amor Pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Y estoy amando a otra mujer No me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Y estoy amando a otra mujer El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios Las huellas borré El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios Las huellas borré Quiero oír ese chorito nuevamente Acá, pero ahí es así Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar No tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que olvidar Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer